bueno mi gente de capo mío se miren anoche los premios billboard latinos fueron escenarios de la música en general pero qué pasa sucedió algo que no se había visto año anterior es que por primera vez un artista de dembow dominicano va a los billboard y hace una presentación no es que solo sonaban los temas no sino que hace una presentación este artista todo el mundo sabe que es el alfa el jefe quien junto a wisin y yandel y también a pitbull el como el cubano fueron enfoque en la primera presentación del alfa el jefe dominicana arriba el orgullo de todos nosotros espero que con esto se rompe el dilema de que quién es la representación a nivel internacional de la música urbana siempre poníamos varios urbanos junto al alfa y externen pero ya con esto con las conexiones que tiene el alfa con su esfuerzo con su inteligencia trabajando el alfa ha demostrado que está por encima de todos los artistas dominicanos con esto no quiero que nadie se sienta mal ni que me tilde de tumba porbo o de lambón en buen dominicano sino que nos sintamos orgullosos porque ya fue un primer dominicano a los a los billboard al latín billboard hacer su presentación sintámonos orgulloso cuando fue el papá del rap nominado a los grammy junto a vico si y ahora que le menciona vico si recuerden que los logros del alfa no son sólo del alfa son de un pueblo son de un género son de es de todos vico si vuelvo y lo repito vuelvo y repito el nombre cuando se pegó en la época del 80 y pico a final el principio del 90 fue el primer artista boricua en pegarse pero de ahí para acá ha caído mucha agua y no sólo vico si ha comido de la música si le hago un recuento le mencionó boricua después de vico si le mencionó a beat a big boy se recuerdan de big boy se recuerdan de orgy black y master joe mexicano tempo yankee playero guataúba dj joe estefano digno y dj eri polaco y listo tengo y mencionó todos los que han comido luego de vico si o sea luego del alfa muchos pueden entrar a los billboard y al panorama internacional pero pero trabajando como el alfa guiándose el alfa está abriendo un camino para uno por ese camino las conexiones que tiene el alfa son muy grandes y muchos artistas tienen la calidad de tener esas conexiones pero tienen que pensar un poco más tienen que pensar un poco más la conexión es realmente lo tienen los boricuos para bien el y es una persona uno a nivel de conexiones arcángel y muchas personas más esto sólo lo podemos hacer como lo hizo el alfa demostrándole al mundo que tenemos no música no ritmo cabeza el alfa él mismo lo ha dicho el alfa no es el más exitoso de red pero el que más ha trabajado a nivel de inteligencia porque muchos quizá han trabajado más que el alfa pero el alfa ha trabajado de forma inteligente más que mucho por eso está donde está esto no es de que no que si fui yo como dijo roche una vez que si yo veo que uno está cobrando más que yo yo sube el precio no es egoísmo no está no 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 como han dicho mucho no que yo tengo más no 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 he demostrando y el alfa lo ha demostrado noche en los billboard no vi otro dominicano urbano haciendo presentaciones y no es tumbándole el polvo pero el chamaquito hay que dársela muchos tienen las conexiones que tiene el alfa pero no la están usando mucho en dominicana han grabado con artistas norteamericanos y han grabado con boricua pero no se han sabido manejar así es que tiempo de dejar el orgullo y decir alfa que lo que vamos dame las conexiones que lo que guíame este sabio pedir orientación preguntar la música no es un solo la música no es sólo el alfa el alfa el que está vamos a decir más lejos el nene está bien pero no tiene las conexiones que tiene el alfa para nadie es un secreto que ir a unos premios internacionales eso es con conexiones con un publicista hacer un marketing no es que los premios te llaman fulano ve para que haga una presentación no esto es organizar una carpeta saber dónde se va a llevar saber quiénes la van a llevar saber cómo hacerla para que los premios te acepten por si ustedes no lo sabían para el alfa llega y tuvo que hacer varias 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 conexiones y varios pedí varios favores y toca varias puertas pero el alfa lo hizo sin orgullo es bonito verlo en los billboards la bandera dominicana el alfa el dembow no fue que al alfa lo llamaron de que ven que tú eres el alfa para que para que te presente aquí no fue que él hizo su diligencia como se hacen en los previos locales usted tiene que hacer su diligencia así que ustedes pueden muchachos y tienen mucho 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 que dar y más que el alfa que dan más talento pero tienen que dejar el egoísmo tiene que dejar el egocentrismo la comparación que si fulano no a mí que llamarme si no yo no voy y ese orgullo como así manín suelta mal sigámosle los pasos el alfa que está trabajando con cabeza sigámosle los pasos que ha tocado muchas puertas sudado muchas puertas le han cerrado por otras se le han abierto y ha sabido aprovecharlas otra cosa tuvieron a tempo el maestro tempo tiene mi respeto una leyenda el maestro tempo pero qué pasa yo creo que el sonido nuevo no buscarlo mira mira ayer como tuvo el alfa y tempo tempo fue muy criticado por el estilo tempo tiene un estilo anticuado los 90 la gente desde que usaban los pablo navaja su estilo no tiene que manejarse el maestro tempo su estado y que tirándole a un artista por sonido eso está mal contradiciendo ese tempo habló pila de plume burro cuando el alfa habló de grabar con tecachi y apoyó al alfa ahora está y que contra el alfa suelta mal tempo tiene que manejarse esto lo digo porque ustedes saben que fue muy criticado por el flow voy a poner mire le voy a poner el flow ahora de tempo al final bueno va a poder a dos fotos ahora mismo ahí para encima para que la vean el tempo y el alfa coño tiene que manejarse maestro tempo hablé de vicos y en puerto rico por también de lápiz lápiz fue el primero en pegarse en rd de forma vamos a decir fructífera comercial porque muchos sonaron y hay más viejos que el apia en la música dominicana pero de porque lápiz se pegó mucho han comido tóxico vaquero todo han comido hasta yo he comido de la música urbana y nunca he sido artista así que vamos a dejar el egoísmo el egocentrismo y vamos a caer atrás de la alfa atención mira este muchacho el lírico en la casa se mudó para miami no lo veo trabajando igual que la alfa tiene que trabajar firmó con una multinacional no recuerdo que pero tiene que trabajar más a lo boricua no más se me acuerdo a lo boricua que yo tienen los códigos y ellos no lo van a dar los americanos no lo van a dar los americanos son mezquinos o los norteamericanos para aclararlos son mezquinos lo boricua lo dan más fácil para que tengan una idea lírico puede estar en los billboards el año que viene tiene tema con repunte internacionales muy duro amenaza y puede estar puede estar el tiempo de estar los billboards el año que viene quien tiene chimbala quema mayor clásico secreto don miguel o quien más que más faltan más artistas que pueden estar en los billboards que tienen los números tienen los números que no pueden mencionar y tienen los números nacionales internacionales porque nos dice tengo un tema viral internacional esto sabe quién puede estar allá de son vos porque tema tiene temas internacionales que han sido trending en tic tac así que vamos a usar esas condiciones vamos a trabajar con cabeza como lo hace la alfa sin desesperación y sin medir no no que yo soy mejor que fulano no que fulano hasta eso yo tengo que hacer otro no no por eso que usted ven con boricua saca un tema y se pega y a los par de meses ya está matando internacional porque los boricuas se dan los códigos se ayuda mira esto y los otros pero tiene que saber jugar la paz para llegar a los boricuas tiene que controlar la boca y tu forma porque también eso tiene el alfa que tiene un manejo excelente así que con esto felicidades no solo al alfa felicidad de ar de nuestro música nuestro género el género urbano desde específicamente el dembow solo en los billboard representación en los billboard no se había visto eso fue lo latín billboard entonces para los billboard americanos vamos para el año que viene y vamos a luchar y vamos a apoyar el alfa para que el alfa lo haga si no hay otro que lo quiere hacer portada de envidioso que el alfa lo haga que el alfa está trabajando bien para eso bendiciones de capo muse